Muy buenas a todos, yo soy Creston y hoy os traigo mi primera sugerencia de clase para la temporada 3 y esa es la Asval. ¿Por qué la Asval? Por varios motivos. El primero, van a nerfear la FFAR. Además se dice en ese comunicado que si la FFAR sigue funcionando muy bien a cortas distancias la van a balancear hasta que esto no suceda, hasta que no sea opresiva en la corta distancia. Al igual que en la Psych of Dueles. Las Psych of Dueles dicen en el comunicado que las han nerfeado luego dicen que la descripción estaba mal porque hay una cosa que estaba mal y luego también dicen que van a seguir estudiándolas para que no sean opresivas en la corta distancia para que no sean un arma opresiva. ¿Con esto qué quiere conseguir Raven Software? Pues quiere conseguir que los subfusiles, sobre todo los subfusiles, vuelvan a estar en el calderero vuelvan a ser armas que se vuelvan a utilizar. Pero claro, hay un fusil que se usa como subfusil que es el Asval. Este fusil tiene características increíbles. Un Time to Kill de 407 milisegundos en los 50 primeros metros, 60 primeros metros. Lo cual es una locura porque normalmente un subfusil se usa a 20 metros y después a partir de 50-60 metros usas otro arma. Responde muy bien a eso. Responde muy bien a que tú vayas con el Asval en la mano y de repente te aparezca un objetivo a 50 metros y lo puedas deletear igual que si estuvieras con tu fusil el que fuera. Igual que estuvieras con una RAM o con una Grau o con una M4. Y por lo tanto yo creo que una de las armas más relevantes para esta temporada 3 va a ser la Asval junto con la Bullfrog y otras armas que iremos trayendo en los próximos días. Os dejo la captura del arma para que podáis ya configurárosla o para que le saquéis captura y uséis más tarde. Y en segundo lugar vamos a describir la clase que yo utilizo de la Asval. Sé que se pueden utilizar otras clases y vamos a hablar de otras opciones para trios y para cuartetos. Aunque insisto, yo esta clase os la quiero recomendar sobre todo para solos y para dúos porque para sacar de mucho partido en trios y cuartelotos considero que hay que tener mucho nivel con esta Asval. En primer lugar vamos a llevar el cañón VLK OSA de 200mm. Es un cañón que lleva incluido el silenciador monolítico, por lo tanto nos va a dar silenciar el sonido, alcance de daño, velocidad de las balas y nos va a quitar un poquito de velocidad al apuntar con la mira. Además le vamos a meter la empuñadura delantera de Mercenal. Sí que es cierto que se le puede meter la empuñadura delantera de comando porque tiene un poquito de retroceso horizontal, pero es tan escaso ese retroceso horizontal que es más relevante cortar el retroceso vertical. Al menos desde mi punto de vista y considero que para los jugadores de consola sí o sí tienen que llevar la empuñadura delantera de Mercenario. Después le vamos a meter el láser táctico. Se puede llevar el láser de 5 cuando quieres llevar un Asval más desde cadera y demás, pero yo considero que el láser táctico va mejor porque insisto en que esta Asval es un arma que cuando tú la llevas en la mano y te aparece un objetivo a una distancia media, 40, 50, 60 metros, pues lo mejor es disparar con ella y no cambiar de arma. O sea, entonces el láser táctico nos va a dar velocidad al apuntar con la mira, estabilidad de apuntar y estabilidad de apuntar al andar. Y nos va a quitar el contra de que el láser es visible a los enemigos cuando estamos apuntando, pero el láser de 5 siempre es visible. Entonces yo considero que es mucho mejor llevar en esta Asval un láser táctico porque recordemos que es un fusil convertido en subfusil y que nos va a hacer de subfusil y de fusil. Y después le vamos a meter el cargador sí o sí, esto es obligatorio de 30 balas. Te hacen muy escasas en la Asval porque aparte las escupe muy rápido, ¿vale? Entonces el pro es mayor capacidad en el cargador y que nos quita un poquito de movilidad en los contras. Y aquí es el tema relevante. La Asval es un arma que es muy buena en solos y en dúos porque con ese cargador puedes matar a una o a dos personas, batir a una o a dos personas, pero de ahí no vas a dar pasado. Entonces el trios y en cuarteto sí que se queda escasa porque muchas veces te vas a enfrentar a tres personas, te vas a enfrentar a cuatro en una melee un poco larga y no vas a poder estar recargando la Asval todo el tiempo porque es bastante complejo. Yo os recomiendo esta clase para solos y para dúos y después os voy a hacer una recomendación para los que queráis jugar trios y cuartetos con Asval. Por último le vamos a poner la culata VLK Strelok. Es una culata que da muchas cosas positivas en el arma. Nos da mayor control del reto de acceso, mayor estabilidad al apuntar y mayor estabilidad del apuntador andar. Y nos quita un poquito de velocidad, un poquito de movilidad. Entonces para suplir desde mi punto de vista la carencia de balas para trios y cuartetos, pero eso insisto que es para jugadores yo creo que de un alto nivel ya, ¿vale? Porque de hecho hasta que a mí se me da mal. Bueno, es que yo soy bajo nivel. El tema de la presti en la Asval. Podemos meter la presti por dos slots y eso lo vais a decir vosotros en cada uno de los casos. Mi primera sugerencia es quitar el acople en la puñadura de la entrada del mercenario. La Asval se sigue controlando bastante, bastante bien y es muy importante mantener el láser para seguir apuntando muy rápido, para tener un muy buen ADS. Y la segunda sugerencia, que creo que es la que más se usa, es quitar la VLK Strelok, ¿de acuerdo? Es llevarlas a Asval en esta culata y entonces vamos a poder llevar la prestidigitación. Como os decía, la Asval es una de mis primeras sugerencias para la temporada 3. Le hago el vídeo incluso antes de que salga la temporada porque sabemos los nerfeos que se vienen y va a ser muy relevante esta Asval junto con otras armas como la bullfrog. Darle a like, comentar, compartir, activar la campanita y suscribirse para apoyarme, para seguir creciendo y para que podamos hacer proyectos grandes que se vienen con los 10k. Por último, antes del gameplay, insistiros en que la Asval es un arma que yo considero muy muy buena para duos y para solos. ¿Qué es vos entre ellos en cuarteto? Tienes que llevar Zeus y Presti y que requiere mucha mucha habilidad, así que vosotros decidís si la lleváis o no. Ahora os dejo con un gameplay en el cual la Asval pues se sale porque es un arma que se sale en duos y lógicamente para los que estéis viendo este gameplay cuando sea la temporada 3, no es de la temporada 3 porque esta clase la queremos sugerir antes incluso de que salga la temporada 3. a una bala se vuelve a aplacar el cabrón dejo el dinero que compras, voy a rematarlo. Vale, baja confirmada, me están de otro lado, los que te cazan. Tengo otros detrás mía, muy cerca. Tienes placas, bro. Tienes placas, bro. Tienen placas, bro. Tienen tasas asícadas. Tienen trozos operados de BO꽃, barbón. Tienes placas, bro. Tienen placas No tengo balas, Kass. Todo con 30 balas, con 23 de Asbar. Sí, pero ya tengo. Ya tengo, ya tengo. Desciende un enemigo. Yo creo que quedan dos por aquí. Lo he visto. Ahí. Dos, 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 dos. Ignorad eso. Pues vienen dos por detrás. Me entiendo, tío. Otro más abajo. Hacia el pueblo ya. Cuarto. Poco mochila. Nos quedan cuatro tíos mínimo. No me han matido. Atención. Uh, uh, uh. El otro está aquí arriba. Otro mejor para remontar. What? Me curo. Por estorbar, gilipollas. No mate al otro, eh. Ya pasó. Está aquí. El tío me... Ah, son buracos. ¿Alguien necesita estos? Vehículo enemigo. Ha parado, eh. Azul. Ha batido. Activo eliminado. Atención. Supone que va a ser el burajero del aire, ¿o qué? Entendido. Atención. 20, macho. El enemigo descendiendo. Por cierto, el... El boom, tipo. Están cogiendo las armas. Espera que lo inutilizo. Inutilizado. Yo estoy... A... 200 metros. Puta explosión. Le acabé de salvar la explosión porque dejé de verlo, tío. Está una puta bala. Allí detrás. Movimiento. A... 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 Está desconectado, creo. no deje de picarlo en ningún momento y me cogen a la espalda tranqui Nuestro equipo está en la zona segura ah, tiro a otro puto boss de mierda vale, ya sé dónde está muertos todos el objetivo de la recompensa ha caído bien hecho pincho UA UAV aliado encima comenzamos el barrido de radar UAV aliado casa me cago en dios veo los pasos pero no los veo a ellos madre sale por mi izquierda a rematar madre si hora de ganarse la libertad soldado jamás el otro debajo mía bro oh miro que literalmente un tiro los dos son tíos tu compañero ha entrado en el urán al sobrevivir podrá redesplegarse puto gas de mierda madre 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 ya no pero tiene que bajar el pavo bueno llego yo? viale ahí viene contacto! son dos son dos sí pues... no se han visto uno está en la bolsa uno fuera un en el enlace le maté y bueno vale lo veo contactos! muerto habiste otra no esa fue la de cuando desaparecieron no gastes máscara crees nos quedan cuatro o dos equipos pero tiene que estar por aquí que estará en el garaje si creo he visto unos pasos tío que te juro que no sé si Ostias, me han doventado El otro un tiro ¿Lo mataste? Vale Que asco, tío Eh, debajo derecha, debajo derecha Debajo derecha Aguanta, que sube un zombi Un agastito Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Suscríbete!